ya estamos listos vamos a ver que sale ya no les puedo dejar el pago de la compro porque ya no existe pero si agarro algo se lo cuesta y agarro algo se lo cuesta y agarro algo se lo cuesta Hola amigos, en vista de que mi esposo se metió a sacar un pescado con el alfón, pero no hubo, encontró unos ostiones, nos quedamos hasta que bajara el agua, y encontró unos ostiones de tierra, así que nos los vamos a comer aquí, porque no hemos comido nada. Vamos a ver, porque nomás traemos un desarmador y un racho. Las herramientas. Las herramientas. A ver si lo puedes pegar. Este es un ostioncito de tierra. Pues, les muestro como sacar otro. Amor, aquí está otro. ¿Y quién nos dijo el señor? Que había ostiones. Hay que meterlo por aquí, por abajito, vean, aquí está. Aquí voy a poner el desarmador y a pegarle para levantarlo. Este está más grande. Aquí hay tres, miramos. Sí, ahorita los quito. Vamos a quitar varios y les mostramos como los abrimos y como los comemos. Esto los dos. Este, si, es un ostion de piedra, amigos. Está grandísimo, enorme, mira, mira nomás. Bueno, ahora vamos a probarlos a ver si estaban igual que las de mi conejo. A ver qué están, tienen el mismo sabor, porque el marisco tiene diferente sabor en las marias. No traemos herramienta, como no veníamos a esto, veníamos por el pescado, ya vieron. Entonces, pues vamos a ver, a ver, a ver qué saben. No te vayas a cortar, amor, eh. Con placer, mi amor. Iníquese. Voy a lavarme para mí. Échale esa lejita. Bueno, sí se parecen, están idénticos. Es exactamente un ostión de piedra. Y, mira, vamos a, échale. Con, ya me lo está haciendo agua en la boca. ¿Para que usted que tiene, no? Sí, sí, son. Exactamente, sí son. ¿Dices qué? Son los tiones de piedra. Sí, sí. Es que no sabía yo que aquí en el Gurria había. Pero, te la voy a tomar. No le dijo el señor que sí había. Sí, nos dijo el señor que sí había, pero le dije, sinceramente. Este es puro limón. Esa es la necesidad. Y, vean esto. Esa es la cosa, poncho. No pasa nada. La verdad, ahí está. Están muy ricos. Está agrosísimo. Sí, son, efectivamente, son ostiones de piedra. Pues no saquen ningún pescado. Pero, amor, con esto es comida. Está delicioso. Y no se te muere de hambre la gaviota. Ay, camarero, usted tiene un salivero, creo. Ahorita le vamos a abrir unos. Para que los pruebe también. Con este pedito de limón, los tenemos ya. Ay, qué bonito. Bueno, pues así nos despedimos. Disfrutando de unos ostiones en el curry. Dios me los bendiga. Y les mando muchos abrazos y bendiciones. Que Dios me los cuide y me los proteja. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo a todos. Un saludo a todos.